Competiría hasta que me muera Me liaré por esto hasta que me muera Así que dispárame o sálvese quien pueda Pa' ti no queda si no quiero así que baja el tono Besaba mierda todo despertaste al lobo Tengo pésimo carácter y un talento innato Es la combinación perfecta pa' coñetar con letras Novatos Desde hace rato están llegando comentarios a mi oído Provinientes raperos recién nacidos Así es mi persona Ojalá sus egos sean de goma Pa' que no les duela cuando se los pisoteen la loma ¿Cómo se atreven a faltarme el respeto? Si con mis veintipico podría asegurar que son mis nietos La envidia los carcome completo Soñan con mi cerebro intacto Pa' repartirlo entre sus cráneos huecos Yo escribo despertando, comiendo, tirando, durmiendo, bebiendo, manejando, estudiando, riendo Trabajando, caminando, corriendo Pa' que un maldito nuevo ose a criticar lo que él solo sueña y yo tengo Ni siquiera se ven de donde vengo Ojalá mi alma rapeara y les aclarara que no me vendo Tengo varias visiones del futuro Veo el hip hop en la escoria Excepto por el éxito de algunos que tendrán el no sé qué Que le faltarán esos nulos que criticarán y se meterán la lengua en el culo ¿Quiénes son los que dijeron que estoy quemado? No bajen la cara, no me hagan creer que están cagados ¿Con qué base? ¿Qué argumentos? ¿Qué evidencia han encontrado? ¿De que el diablo me ha quitado el don que me había regalado? Creo que ya es tiempo de explicarles Que a veces es Tyron el que canta y otras veces cáncer Tyron busca un despertar pa' que tu pueblo avance y cáncer Hace que los mochadores en paz descanse ¿Por qué? Mi cara no hablarán lo que han hablado ¿O es que acaso ya lo suficiente no he demostrado? Tengo rimas que se escapan de tu comprensión pelada Como si Einstein hubiese explicado su intención retrasada Ya no hayan que hablar de mí Cuando canto la conciencia me dicen que ya no sé competir Cuando lo callo dicen que ya no aporto como en sí Pero si ponen en una balanza lo que ha aportado Con lo que ellos han hecho la balanza se irá a mi lado Porque nada aporta el que muchos toques ha organizado Si en ellos solo he invitado a la vergüenza del Estado Que equivocados hoy en día están la mayoría ¿De qué sirve ese real si dices porquería? Tú, que aquello no podía rimar como el agua también Dos peines, cien, mucha trampa proveada y bien Pero a quién no importa aparte ese acuerde Pica torta más bruto que un bloque sin enfoque Y sin letras que aportan esto no se compra El respeto se hace con hechos Me cago en la puta madre del nuevo que se crea rey Traidores envidiosos de lo que hemos hecho Con las garras y mugre la sabía fuera desde el techo Además de mi gente 380 camisa hombre y Robert Dile que si no es conmigo entonces en contra No habrá quien rompa el respeto que me he ganado Por eso detestan recordar que seré recordado Como un soldado de hip hop latinoamericano Y pa' callarme tendrán que mirarme en sangre bañado Vieron mal no se manda que hablar de mi Ni mi mujer me piensa tanto así Hermano yo nunca me apago Escribo más que tú que eres un vago Como dice su teje quieto y preocúpese su rago Dios no entienden a veces muchachos Creen que cultura anda con el mono abajo Siempre es borracho Se me tenen así pa' ver si alguna grupia encuentra Ni tratar así de no llegar virgen a los 40 Lo que dan es vergüenza Sin inferioridad es algo obvio Y yo alimentándome del miedo y de sus odios Mi repertorio es un sinónimo del universo En constante expansión Sin un final, sin un comienzo Han servero como Paez con sus lanceros Criticado por lo que se ha ganado por ser guerrero La moral no se compra con dinero No descansaré hasta haber muerto El rap mierda de mi país entero Yo siendo ustedes me quitaré No hiciera perder tiempo A los que de verdad están sacando la cara Esto dijeron nada Ser rapero es barato y fácil No hace falta banda Ni tener una voz muy ágil Los beats los bajo de interneo Pago un DJ, grabo dos temas Me tomo una foto y abro my space Pero hey, it's not a game, baby Si no pregúntan a la KRS Porque he ganado menos premios que Kanye West Porque los mejores suelen estar más jodidos Como dice un buen amigo mío Aquí no estamos en Estados Unidos Sino en América Latina Donde hay que rapear o los reales Te explotan arriba I'm unstoppable, it's Ken, you know my name Aprende ese culo, sube ese puño a más resalento I'm unstoppable, it's Ken, you know my name You really know my name I'm unstoppable, it's Ken, you know my name Aprende ese culo, sube ese puño a más resalento I'm gonna stop the bullets, gang, you know my name You know my name, you know my name De mí hablarán lo que quieran, pero ninguno puede negar Que les advertí que escribieran Es Ken, Es Ken, Cáncer, pero El campesino dulce, pa Los índigos Los que estén conmigo que se unen y suban el puño Los que no, que sigan mamándome el huevo Siguen ahí, Ñero, y hace fuego La verdad te duele, no Esta música ya no se hace Y los de verdad se cuentan con una sola mano Seba, Sombra, Black Cam, Cassie, Robert Los míos, sério No es que sean mis fans, es que son de verdad Y canta como sonamos Pero no voy a grabar contigo Nunca voy a grabar contigo Tienes que volver a nacer, sí Afro Macri, niga Ay Venezuela El techo de soto, no me deje la gana El nuevo que se queda I'm unstoppable, it's Ken, you know my name Aperte ese culo, sube ese puño a mares a mí I'm unstoppable, it's Ken, you know my name Aperte ese culo, sube ese puño a mares a mí I'm unstoppable, it's Ken, you know my name Aperte ese culo, sube ese puño a mares a mí Aperte ese culo, sube ese culo, sube ese culo, sube ese culo a mares a mí